Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes. Que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales certas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de Carrefour. Es que tenemos este fantástico horno de acero, 70, 48, 164 centímetros por tan solo 99 euros. Precios muy buenos con más del 50% de descuento. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto, características y especificaciones, buenas valoraciones. ¿Cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Por muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, os llevará hasta aquí, que haremos donde pondrá añadir al carrito, le añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. A los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te ánimo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.